Un borracho armado así es muy peligroso Que deje el hierro en la casa hermano No pues ya me está dando pena hermano con tanta insistidera Claro, hacele mi hijo, hacele Hacele que va a estar bien bacano Además sabes que, el cabito también viene por ahí Claro, mira eso nosotros Las grillas armamos un combo bien bacano Y chupamos y bebemos toda la noche pero de lo lindo Ve hermano hagamos una cosa Déjeme yo salgo de un par de vueltas que tengo que hacer hermano Y si acaso más tarde le caigo allá en la finca No me vayas a quedar mal oís Listo No vine pa' la rumba Sapo huevón ¿Qué va a salir? No hombre, salí a ver si las llantas estaban infladas hombre Patrón, pero pilas pues que está muy caliente Subite a ver bojote No, no, que huvo, que huvo pues que nos fuimos hermano Vámonos ¿Qué pasa? Aló, ¿qué hubo? ¿Ya alertó a nuestro amigo? No, no, viejo Sam, no he podido, mano. ¿Qué estás esperando? ¿Que lo maten? Pues si llamas en unos momentos, viejo Sam, mi hermano. ¿Y sabes qué? En estos momentos no estoy para tu regaño, Javi. I'm sorry, pero parece que alguien dentro del cartel sabe que Guadaña nos está pasando información. Hay que alertarlo, tú sabes lo que le puede pasar. Pues entonces llámenlo y díganle, hermano. ¿Y qué pasa si tienen los teléfonos interceptados? No, tienes que hacerlo tú personalmente. Vos definitivamente no has entendido. ¿Qué querés que haga? ¿Que vaya a la finca del Cabo, le toque la puerta y le diga, ¿para que nos mate a los dos o qué? Look, I don't know, tienes que decidirlo tú. Vos, viejo Sam, no has entendido, mano, que yo en este momento ni tengo plata, ni tengo gente. Y lo que vos me estás pidiendo es misión imposible, mano. I'm sorry. Eso es lo único que va a complacer la jueza. Martín. Este hombre es la pieza clave para llegar al corazón del cartel del Pacífico. Sam, no puedo, mano, enténdeme, no puedo. Martín, vos por qué no mandas la gente de la DEA, manda un cocao de esos y vas y le decís vos o los agarrás o haces lo que se te dé la gana, mano. No. Esta es la única manera de corregir este problema. Mía, ¿dónde está el papá? ¿Tiene visita, papito? Ah, Brentón. Míreme el caballito que le va a llevar al cucho, hermano. ¿Le gusta? Bonito. Mechudito como usted, mi amor, bonito. ¿Y el trailer? Está ahí afuera, pero ahorita no hay tiempo para eso, papá. No. Ah, ahí está el cabo. Parece que se hubiera purgado. ¿El cabo? Ahí está afuera. ¿Qué no me dijiste, cuero? ¿Dónde está? ¡Eh, Ave María! ¿Qué dices? Venga pa' acá. ¡Eh, Ave María! Qué bueno tenerte acá, hermano. ¿Qué querés? ¿Un aguardientico? ¿Huisquisito? ¿Te mato gallina? ¿Qué opérs? Esto es mucho milagro, mijo. ¿A qué día? Como dice el agagio, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Ahí sí le entendí, más o menos. ¿Nos vas a dejar plantados esta noche en la juega de gallos, Mahoma, eh? ¿Y arrugó? ¡Ah, arrugó! ¿O qué, ah? Pero esco que yo no le voy a quitar mucha platica, amigo. No, oigan a este, si cuando jugamos siempre quedas desplumado. Oíste, no, es que tengo que ir a hacerle una visita a la cucha y me va como vaina a dejarla metida, hermano. O sea que perdí, pues, el viaje está aquí para convencerte. Hacele cosa fea para que pasemos bien bueno. ¿Ah? ¿Sabe qué, hermano? Yo le voy a decir la verdad. Yo en pirulo no confío. Ese mano no se le acaba de caer una vuelta y ahora está haciendo fiestas y parrandas. No, hermano. En vez de estar preparando la siguiente vuelta. ¿Sabe qué? A mí eso me parece muy raro. Pal raro. A ese man se le pueden caer veinte o treinta vueltas y no le hace ni cosquillas. Plata es lo que tiene. Ahora, si no quieres ir a la fiesta fresco, no inventes excusas. No te la vas a tirar fresco. ¿Al fin qué? ¿Quiere que vaya o no? Pues sí, hermano. Pero más bien vaya a visita a los viejos. Después le pegamos al poncho mío. Tranquilo. ¿Qué, me recibe un guaro? No, no, no. ¿Y yo sabes qué? Me tengo que abrir. ¿Vos sabes cómo están las carreteras? Y no quiero dar papaya. Me cogen aquí en calzoncillo. Está muy bonita la finca, mijo. A la orden. Cabo. ¿Y Ramiro va a ir a la juega? No, hombre. ¿Cómo se te ocurre? Con la cara de puño que siempre le haces. ¿Para qué? ¿Para que nos dañe el rato? Luego te mastiza el asunto. Andate para donde los cuchos. Es más. Dale saludos de parte mía. ¿Sí? Bueno. Bien. Cabo. ¿Sabes qué? Decirle a Pirulo que yo le caigo esta noche. Me juro. Me juro. Más bien lleve platica. Que por ahí tengo un gallo que lo deja pelado. Pelado. Listo. Listo. Allá nos vemos, pues. Ya el porvenir. Vaya. Te iba a decir algo, hombre. Pero me fue la paloma. Me juro. Suerte. Suerte. Ana, entienda que en este momento no nos queda de otra que esperar. Yo entiendo que usted esté desesperada, pero yo no puedo hacer nada, ¿me entiende? Yo no puedo ir a pelear solo contra esos manes. Yo necesito gente para poder ir a pelear, enténdeme. ¿Y entonces qué es lo que vas a hacer? A ver, ¿te vas a devolver? ¿No escuchaste, pues, que lo que quieren es hablar con vos? Yo no me voy a mover de aquí. Yo estoy esperando que llamen para ver qué es lo que quieren, pero si no llaman, ¿qué hago? Ah, no, pues si quieres, andate y que maten a mi hija por culpa tuya. Mira, mi señora, yo de aquí me voy a mover. Y a su hija no le va a pasar nada. Pero yo quiero que usted me entienda porque toda la gente que está tratando de ayudarme la están matando, ¿entiende? Créame que siente mucho todo lo que está pasando, doña Griselda.